Bienvenidos razoneros a un nuevo video en el canal Y sé que están pensando pipote, es muy oscuro No puedes hacer algo para mejorarlo Yo creo que lo puedo hacer, 1, 2, 3 Si señores, ya tengo luz Señores, ya la pedí Por lo cual los videos van a estar en una mejor calidad Realmente esto lo hago para que el canal De un salto de calidad y sea mejor para todos Miren como se ve, se ve muy bien Ahí los pongo para que vean El foco está atrás, ahí medio se ve creo Se refleja, por lo cual ahí está Y nada, bienvenidos a un nuevo directo O mejor dicho, a un nuevo video De Noticias Hacemila, serie que les encanta A ustedes que llevan en el canal y que obviamente a mí me encanta hacer Hoy tenemos unos rumores Muy picantes De mucho de que hablar, temas que me encanta Hablar, que quiero ya hablar demasiado porque me he esperado Dos días para hablarlo, porque quería esperar Un poquito más de rumores, ahora están todos más completos Más compactos, más claros Por lo cual vamos a hacer una gran elección Nuevamente Noticias Hacemila, Pico York Comencemos con el tema estelar, el Milan No quiere dejar ir a Bonucci Bonucci al parecer se quiere ir A Torino, a la Juventus A donde él antes vivía Y la Juve quiere ofrecer a cambio O a Higuaín o a Matías Caldara Vamos a hablar sobre este tema Para mí esto es humo Para mí Bonucci no se va a ir del Milan Creo que lo que se habla es porque Simplemente la prensa no se le gusta inventar Pero para mí Bonucci está muy pero muy Comprometido con el AC Milan Y creo que el destino más imposible Sería la Juventus O sea, si se vino hace un año De Juventus al Milan ¿Por qué se iría un año después sin haber conseguido nada a la Juve? O sea, no tiene sentido que haya hecho ese movimiento Si ahora se quiere regresar Sería una estupidez gigante Segundo, para mí Bonucci es la cara del Milan en muchas cosas Es el capitán Es para mí el mejor jugador del equipo Es el que siempre sale en el medio de las fotos De las propagandas de Puma De las camisas de todo O sea, es el tipo que está representando al Milan hoy en día O sea, sería una locura Y lo veo muy imposible que se vaya hoy por hoy para otro equipo O sea, lo veo casi improbable Ya hablando de este rumor Ya si es verdad o no, no sé Pero voy a hablar mi opinión sobre el rumor Para mí, Key Wayne sería una estupidez Y el Oscar Wayne Como ya lo he dicho ya muchas veces Un señor que ya tiene unos 30 años Sería una locura gastar ese dinero O ese cambio por él Pero, si me dicen Caldara Hmm, ahí es diferente Caldara o Rugani Para mí, Caldara es el que se habla Pero para mí Rugani también puede ser una gran opción Si este rumor mágicamente es real Nada más nos daría un cambio Sacrificaría a Leo Si nos dan o a Caldara o a Rugani Porque, señores Rugani y Caldara son los dos Uno de ellos dos Que va a acompañar a Romagnoli En el futuro de la dupla central De la selección italiana Va a ser los dos italianos titulares como defensores Por lo cual Para mí traer a Caldara o a Rugani Sería perfeccionar y armar la línea De cuatro defensores Que va a ser la de Italia En los próximos 10 años Porque Conti para mí Que es el mejor Que hoy en día tiene Italia Romagnoli De los mejores De los más jóvenes Calabria Cada vez está jugando mejor Y nada más faltaría El defensor central Que complemente a Romagnoli Que ya hoy en día Es Monucci Pero que no le quedan muchos años de carrera Por lo cual Rugani o Caldara Sería perfecto Y la verdad Que si me dicen Caldara Hasta lo vería bien Ese cambio Por más que se pierda mucha Mucha no sé Mucha calidad Mucha experiencia con Leo Traer a Caldara Nos da mucha juventud Mucha rapidez Y creo que un futuro Bastante prometedor Por lo cual Si este rumor es real Tampoco vería muy mal Un cambio Con un chip por Caldara Pero la verdad Que prefiero Hoy por hoy Quedarme con Leo Porque hoy en día El Milan es presente Y que es hora ya De volver a Champions Es hora de que el Milan Sea el Milan de siempre Por lo cual No sé si es el mejor momento Para que Leo se vaya Será bueno esperar Un año más Que Leo nos vuelva A traer a la Champions League Y después si Podemos hacer ese cambio Con Caldara Pero hoy por hoy Me parece que sería un movimiento Que no hace falta hacerlo Hoy en el equipo Que para mí Ya se está medio consolidando En su forma de jugar Oficial Mirabelli Ya no forma parte De la Semila El señor Mirabelli Ha sido despedido Pero de una forma Linda Digamos así Ya que no logró Un acuerdo Con la Semila Al parecer como que No iba a tener Su puesto de siempre Sino un puesto más bajo Por lo cual Obviamente Mirabelli no lo aceptó Y se tuvo que ir Me parece que Es una opción La de votar A Fasone A Mirabelli Que ha tomado La directiva Bastante Que no me esperaba O sea Para mí fueron dos tipos Que hicieron un buen trabajo Que está bien Que votaran a uno Pero a los dos No me lo esperaba Por lo cual Nada Lo que me queda decir Es que gracias Fasone Gracias Mirabelli Sé que le pusieron Muchas ganas En este año De la Semila Que hicieron todo lo posible Para que la Semila Mejorara Y creo que hicieron Muchas cosas buenas Por lo cual Les doy unas gracias Gigantes Que la verdad Para mí Tuvieron un gran aporte Muy importante En la temporada pasada De la Semila Por lo cual Muchas gracias Y que les vaya muy bien En su vida Al parecer Carlos Baca Habló con la prensa Y dijo que Si va a volver A la Semila A entrenar Con ellos Porque simplemente Es su contrato Y pues tiene que cumplirlo Pero que él Si o si Se va a ir del equipo Y su destino Va a ser España Que él está muy feliz En España Que quiere quedarse ahí Por lo cual Es muy improbable Que el Milan Se lo quede Esto me parece Bien para todos Tanto para el Milan Como para Baca Como para todo el mundo Porque el Milan No quiera Baca Baca No quiera el Milan Y el Milan Quiere dinero Por lo cual Todo es perfecto Ojalá que se cierre Esa operación Ya sea con el Sevilla O con el Villarreal O con quien sea Que lo quiera comprar Y así hacemos Un poco de dinero Y nos sacamos Un jugador Que no cuenta En los proyectos Del Gattuso Antes de seguir Este video Señores Quiero hacerles Un anuncio Pequeño Que miren Estas fotos Estas capturas De pantalla Que pongo aquí Son de una amiga Una amiga Que le tengo mucho cariño De toda la vida Y quiero que me hagan un favor Que quiero hacer una broma Por favor Todos vayan a su Instagram Es Oriana O Dereman Como ven ahí En las capturas Vayan Es una chica muy linda Y quiero que le comenten No sé Pónganle Vengo desde Pipo York Pipo York te ama Viva Pipo Algo así Vayan a comentar algo Sé que es algo fastidioso de hacer Pero por favor Se los pido Va a ser muy cómico Y de verdad que me van a hacer el día Si todos van allá A comentarle en su Instagram Sigamos con el video Ya el equipo se está entrenando En Estados Unidos Para afrontar su primer partido Contra Manchester United Que se va a dejar jugar A las 5 de la mañana Hora Italia Por lo cual me voy a tener que parar Tempranísimo Para parar el partido Pero me levanto No importa Por lo cual les digo Un anuncio Venían a esa hora Los que tienen en América Que serán como las 12 de la noche Que ahí voy a hacer un en vivo Después del partido Y nada Quiero decir que Me parece algo bueno Que el Milan tenga Estos partidos Contra el United Tottenham y el Barcelona Para que Probemos la plantilla Y ver cuál es nuestro nivel Porque vamos a jugar Contra tres equipos Súper fuertes Por lo cual podemos ver Cuál es nuestro nivel Hoy por hoy Y eso es muy bueno Como aquí les pongo Una foto de Reina Con Gillo Que me da mucha risa Porque la verdad No sé Es lindo ver Que tienes buenos arqueros Y la verdad Espero que Reina Le enseñe muchas cosas A Gillo Si es que no se va Al Chelsea También les pongo Otra foto por acá En la cual fue un evento De Puma En donde Mila Obviamente hace patrocinios Con la nueva marca Que los viste Y pues sale Los hermanos Donnarumma Reina Bonaventura Bonucci Por lo cual por ejemplo Es un ejemplo Que yo les pongo De que Bonucci Es muy importante De Mila O sea es una de las caras Principales Si no la principal Por lo cual para mi Que se vaya es muy complicado Y después Me da mucha risa Que estén los dos hermanos De los hermanos Donnarumma Ver a Antonio Donnarumma Me da mucha risa O sea el tipo Nunca he hecho nada Con el Mila Nada más ese partido Que tuvo con el Inter Y está en todas partes Viaja a todos Le pagan muy bien Y nada Chao Que hay bien por ahí Que tiene una vida De ensueño Y que la verdad Es muy divertida Porque la verdad No hace nada Y gana mucho dinero Y juega en el Mila Algo épico También vamos a Su Pro Ya como una aventura Que ya lo quiero ver jugar Hoy estoy muy emocionado Por comer otra vez a mi Jack Por allá está mi alcancía Jack como Jack como te amo Eres un Jack Por lo cual estoy muy feliz Estoy muy emocionado Porque ese partido United en Mila Va a estar Una pelea de titanes Ahí de diablos Por lo que vamos a ver Como está ese partido Ojalá que ganemos Y que los goleemos A los ingleses Del fucking bitch Vamos con el tema Carenic Desde que se dijo Que Carenic va a ir con el Mila En la rueda O en el giro Que van a ser para Estados Unidos Todo se ha Digamos ha caído Con el tema De que Carenic se puede ir Al Atlético ¿Por qué? Porque al parecer el Milan Si lo tiene en los planes Y el Atlético Como que no está dispuesto Tampoco a estar peleando Por él Por lo cual El Atlético Ahora está muy interesado Al parecer en Olivier Giroud Por lo cual Se complica mucho El fichaje de Carenic Esperemos que Carenic Si se quiere ir Para ese equipo Que no sé Que intente irse El problema es que Carenic No se quiere ir Por lo cual Queda ya de parte del Milan Mover esta operación Pues si no se puede Si no se hace algo rápido El Atlético Va a comprar a Giroud Y pues no van a comprar a Carenic Por lo cual Esperemos que se mueva Porque para mí Carenic No cuenta para este proyecto No nos hace falta Y hasta podemos sacar Un buen dinero El problema también principal Es que el Atlético Quiere una sesión Sin obligación de compra Con una cláusula de compra Pero que no sea obligada Y él mira si lo quiere obligada Que lo tengan que comprar a Juro Al final de la sesión Por lo cual Es complicado Pero bueno Esperemos como se den las cosas Esperemos que todo salga muy bien Y que si lo puedan vender al final El tema de Antonio Conte Como nuevo técnico del Milan Se sigue hablando muchísimo Se dice que ya al parecer Humo para mí Pero al parecer Hay un acuerdo Para su contrato De unos 6.4 millones A la temporada A mí me parece humo Yo digo que es humo Pero bueno Tengo que informarlo a ustedes Como siempre les digo Primero informar Después mi opinión Y que al parecer Conte también tiene que resolver Sus problemas con el Chelsea Por lo cual No puede ser algo así De un día para otro Tienen que esperar Un par de semanas Para comar sus problemas Y después ver si viene el Milan Yo como ya les dije En el video pasado No para mí Gattuso Y como dije Esto todos ustedes Que han comentado Gracias por estar ahí conmigo Gattuso es el indicado Se lo ganó Con mucho esfuerzo Con mucha lágrima Sudor Todo Por lo cual Para mí Gattuso Es el tipo indicado Para llevar a este Milan Otra vez a la gloria Y señores Justamente Mientras que estoy grabando el video Acaba de salir una información En una de las cuentas Que yo uso Y se lo voy a decir Porque es medio confiable Dice un bastante conocido Periodico-Italiano Que al parecer La Juve del Milan Quiere hacer un super intercambio De jugadores Que la Juve obviamente Quiere a Bonucci Y que la del Milan Quiere a muchos jugadores De la Juve Que son por ejemplo Higuaín Que son Caldara Que son hasta Benatia Y también se habla de Piaka Por lo cual No sé Higuaín no Benatia no O sea están muy viejos O sea para que sería Gastar dinero en nada Pero Si me ofrecen Piaka O Piazza Como le quieran decir El croata Que fue Al Mundial Y Caldara Juntos Por Bonucci O por Bonucci Más 10 millones Se lo hago O sea son dos buenos jugadores Muy jóvenes Muy buenos Por lo cual Para mí sería Una gran operación En la que el Milan Salía ganando Y si es así Pues si lo veo Bastante bien O sea Por más que yo ama Leo Que es la cara del equipo Oye Si nos ofrecen ese trato Está bien O sea Piaka Para mí nos puede Aportar muchos juegos Nos hace falta Jugador como Así rápido Rebelde Que nada más Tenemos a Cesuso Que sea más Así driblador Y pues Caldara Para mí es un gran central Jovencísimo Que nos puede dar Muchos años De buen rendimiento Por lo cual Para mí sería Una operación Que el Milan Podría pensar Y estoy de acuerdo Mientras que no se habla De Higuaín Si es Higuaín No Al 100% no Pero si es Caldara Y Piaka Oye Está bien Claro Dejo que ustedes También opinen En los comentarios Como a mí No puede gustar Higuaín A lo mejor a ti Si te gusta Por lo cual Yo respeto eso Obviamente Cada quien tiene su opinión Pero para mí Higuaín Un tipo ya está viejo No creo que sea lo mejor Que el Milan pueda buscar Es mejor buscar Inmóviles Que es más joven Y que aparte Es italiano Y más rápido Gente Se me olvidó De decirle dos cosas Que aquí está un video De Ibra Está muy lindo la verdad Que me emocionó y todo Y también Recordarles Suscribirse a mi segundo canal Europipo Que allá pongo videos Sobre Fortnite Y muchos gameplays Te dejo los links aquí abajo Y te dejo con el video De Ibrahimović Chao Todos los tifosos de Milan Espero que todos estén bien Me encantó Me encantó Lo sabe bien Que el 7 de maestro De mi ocurre Boca lupo Estoy siempre dentro de hoy Grande salud Y la traducción De lo que dice Ibrahimo Es que nada Un saludo para todos Los razoneros Que siempre nos recuerda Y que les hacemos falta Que estamos en su corazón Que siempre nos recuerda Que siempre está detrás Del equipo Y que un saludo para todos Y que nos desea lo mejor Y ese fue el video Como siempre fue un video Bastante largo Creo que duró como mil minutos No sé cuánto va a durar Pero bueno Nada Un saludo para todos Como siempre Gracias Que la verdad Están muy activos En el canal Estamos ya a nada A nada De ser 5000 suscriptores Voy a hacer un especial 5000 suscriptores Por lo cual no tengo ni idea Que voy a hacer Tenía un plan Escondido Que siempre me he guardado Un video especial Pero aún no lo puedo hacer Tengo que ver si lo hago Estoy ahí pensando Que hacer Pero nada Va a ser una sorpresa Por lo cual pendiente Para esa especial 5000 Esperemos que lleguemos Lo más rápido posible Y que obviamente Sigan con ese apoyo Que han tenido últimamente Los meses aquí en Pipoyork Y hasta aquí El video de hoy Si tú recuerdas Toda la descripción Subo video Toda semana De Mermoso Increíble A Cébilan Sígueme por el hermoso Instagram Pipoyork En Instagram Y por el hermoso Twitter Pipoyork Allá pongo muchas cosas Muy cool Muchos videos muy divertidos De canción De todo Te doy los links Aquí abajo En la sección De este video Como siempre Recuerda compartir Que eso ayuda demasiado Al canal Para que te siga creciendo Y también Comentar para hacer Tu opinión Y que opinas De este video Y bueno Seguimos en español Los likes Suscríbete En la próxima Live Los veneros Y si bueno Está bastante cool La luz Menos que se veer Mejor cuando yo Vea el video Ya en el teléfono Más editado Pero oye Se ve bastante bien Me veo HD 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 4K Vamos a ver Como tal Yo estoy muy feliz Con esta luz Y ahora lo que me faltaba Obviamente quiero Quedar mi fondo Cool con mis cosas Pero eso me faltaba Un poquito Cuando me mude De cuarto Porque este cuarto Es muy complicado De grabar O sea Yo quería grabar aquí Pero no No hay espacio Así para hacerlo Por lo cual Lo haré más adelante Cuando me mude De casa Como no 6 meses No lo sé Y nada Espero que ustedes Estén ahí Para verlo Y nada gente Como siempre Una raza para todos Con el apoyo Que están teniendo En el canal Los quiero muchísimo Estoy muy feliz Con el apoyo Estoy muy feliz De hacer videos A cada rato Me gusta Y estoy agarrando Un ritmo Hacer videos bastante Por lo cual Me parece divertido Y creo que Mierda Se acaba de caer Mi teléfono Y creo que eso va Muy bien para el canal Tener muchos videos Todos los días Y nada Para que te dejar Unos videos Me querés que te los recomiendo Demasiado Por aquí La selección de mi canal Se ven en el canal Y nos vemos En el próximo video Como siempre señores De Pipo Yor Y se va la luz Y yo también me voy De Pipo Yor